hoy vais a ser testigos de uno de los mayores retos de este canal vais a sufrir vais a llorar vais a reír incluso puede que vomitéis del asco uno de los retos más duros que jamás bueno a ver duro duro es que es un reto de comer duro de que deja ya de hacer aquí la pantomima ya me jodería con lo que me gusta a mí pimplar hola muy buenas yo soy madre metemierdas oficial de españa y del mundo entero cantao y si me he propuesto comer durante 24 horas en mcdonald's y ya hashtag fitness healthy gym mando petarda voy a hacer todas las comidas de un día entero en la multinacional mcdonald's y que el señor mcdonald's no me está pagando para hacer este vídeo digo si a mí no me paga ni mi jefa nos veremos en los juzgados y para hacer este reto voy a calcular todas las calorías que he ingerido con cada comida y voy a pesarme para ver cuántos kilos se puede llegar a ganar comiendo durante todo un día en mcdonald's yo sólo digo que a mí la comida me da la puta vida ah y por cierto que si esta es la primera vez que ves un vídeo mío permíteme que te diga que estás un poquito desubicada y lo segundo suscríbete a este canal so petarda suscríbete y no te pierdas ni un solo vídeo hombre por favor como no te vas a suscribir a este canal y perderte la maravillosa persona que soy yo no por si soy un metemierda así que yo no sé qué va a pasar en este reto si voy a ganar peso si lo voy a perder ella dramática si me va a costar o no pero vamos a empezar muy buenos días cabrones estoy yendo a buscar a la persona que me va a acompañar a hacer este reto porque no lo voy a hacer solo y es una persona muy simpática muy agradable y sinceramente es un encanto de mujer para este reto y valorar si hemos ganado peso o no vamos a tener que pensar nos nos vamos a pensar antes de hacer las comidas y después para ver si hemos ganado peso o no no cada día no entiendo nada maite tú te has enterado del reto no hay que pesarse ahora que no hemos comido nada y hay que pesarse a la noche cuando hayamos terminado la cena ahora me cuadra yo no he comido nada y me tengo que ir a la regla todo eso cuenta eso cuenta hombre engordar 2 kilos ya la sangre pesa no claro las botas porque esto pesa esto pesa encima como yo voy sencilla oye pues ni tan mal oye pues creo que peso yo más que tú 57,9 ni tan mal y eso que tengo caca retenía porque no he cagado yo ya te he dicho lo que me pasaba me tenía que ir a la regla y todo esto no lo tengas en cuenta eh te lo digo hace como tres meses que no si estás estupenda sus muelas maite 52 kilos redondos son las mamas del vesca que no es que no no huele muy bien yo no sé si es lo mío o lo tuyo no perdona a mí no huele bien a mí también bueno va que quiero comer tengo un puto de hambre y necesito un café vamos de camino al mcdonalds a desayunar y conduce la maite porque ya sabéis que yo yo me las coñe hace un par de semanas que ya no tengo coche vamos a por el desayuno si venimos aquí a mcdonalds a comer mierda de la buena así que me voy a pedir yo un happy me una hamburguesa con patatas fritas y con un mini fluflurri píllate una ensalada y si me pido una hamburguesa viejona vale yo me he pedido un happy meal con patatas normales y un mcflurri y la maite que se ha pedido una hamburguesa unas pataticas y un café no está costando el reto y que no está muy complicado ay mira una velata una velata para los niños cerveceros es que le estábamos viendo la hucha al adelante hay que había un billete de 500 estamos picpando eh a ti te gusta el pepinillo de dentro a mi me encanta no entiendo a la gente que no le gusta a mi me encanta a mi me encanta wow está buenísimo ya me trae doblado no sé que mierda le meten a esto que yo estoy acostumbrado a desayunar por el café con leche con el croissant de chocolate aztec ah nuestra amiga la corak una vez la invitamos a a comer churros a casa de la maite Y se le quedaban dos churros Aquí Y una gitana Una gitana rumbera Ahora el McFlurry Uy, que vomito Me di ahora con las patatas Se me está repitiendo Pues bueno, desayuno hecho Yo me siento que voy A reventar ¿Tú cómo estás? Tengo sueño Normal, con lo que hemos pimplado Claro, es que encima nos queda La comida, la merienda Y la cena Voy a vomitar, eh, creo Oye, que yo tengo cero hambre, eh Yo también, no tengo nada de hambre Uy, May Vale, yo quiero Un menú McPollo ¿Sí? Con patatas ¿Sí? ¿Una cerveza? ¿Normales? Sí ¿Y para beber Coca-Cola? No, no Una cerveza ¿Sí? Y unas bacon cheese Deluxe Patatas deluxe Patatas deluxe con... Ay, patatas de la Sunrise ¿Qué? Con ketchup y bacon, ¿verdad? Sí, sí Vale ¿Es todo? No, no Y de helado De Oreo Oreo con chocolate o caramelo? Con chocolate, porfa Y ponle mucho Que estoy triste ¿Quieres que te ponga extra de chocolate? Sí, por favor, extra Y eso que no teníamos hambre Te has pedido muchas cosas, eh No, un poquillo, algo Un ten-ten-pie ¿No? ¿Chocho, papagar? Gracias Un trozo Es que no nos queremos manchar el culo Perras pero limpias Cabrones de mierda No sé si habéis probado alguna vez esto Pero, Maite, esto está que se te pone el culo torcido Te lo juro Come, come, come ¿Más? Y eso que no tenía hambre, eh Te lo juro que está buenísimo, Maite, esto, eh Gua, 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 gua Muy bueno, eh En Hola estamos puto flipando O sea, la ensalada que se ha pedido Maite La César Tiene las mismas calorías Que una hamburguesa normal La de un euro Hola ¿Te sientes estafada, engañada? Muchísimo Vamos a reventar Nos lo hemos terminado todo Bueno, Maite, ¿qué? Ahora Ahora me lo termino Eso es Mentira Lo voy a botar Buah, cabrones Estamos de palanque En casa de la Maite La Maite, la del barrio Y os juro Que tenemos La barriga Que me pesa Que parezca que me haya comido 80 gorrinos ¿O no, Maite? Madre mía Y encima Aún nos queda La merienda Y la cena Sí ¿Tú no notas que tienes Como un montón de mierda? Mucha Pero sí Pero en plan Que cuando cague Os juro que los vecinos Me denuncian Por embozar las tuberías Os lo prometo O sea, no tengo Absolutamente Nada de hambre Yo un poco sí ¿Quieres merendar? Pues sí Bueno, en verdad Algo de chocolate Ahora entraba, ¿eh? Yo me voy a flurries Hola 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 Un macchurri de Oreo Con caramelo Vale El carrot cake O la cheesecake O la cheesecake La cheesecake Sí Me quedé canto Por la cheesecake Vale, momento ¿Han estado a su momento, no? Sí, claro Sí Ya pedí el helado Que estaba muy triste Ay, sí Ya no estoy tan triste, ¿eh? Por eso Pobrecito Claro ¿Ibas de Cherif hoy? Sí No es muy guay, ¿eh? Muy amable Adiós Chao 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 ¡Que ya tenemos la bebienda! ¡Joder, mamá! El horno que estaba puesto Qué susto no ha pegado Es que a mí me encanta Que no paramos de quejarnos De que no podemos más Y que estamos llenos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Está buenísimo este cheesecake Este cheesecake está muy bueno Probablemente Mételo un bocado Recuerda que está muy bueno, ¿eh? Mira, está bueno Mmm Está bueno, ¿eh? Está muy bueno Bueno, bueno, ¿eh? Lo prometo súper bueno Está bueno, ¿eh? Muy bueno Así como bueno, bueno, ¿eh? Súper bueno Vamos, que está bueno, bueno Buenísimo Estoy disfrutando como una perra Esto es mi puta vida Joder Oh, mía, mía, ¿eh? Es que se me pone el ojo en blanco Merienda terminada Bueno, Maite está ya Así acabo Aquí poco acabo ¿Te apetece tragar antes de hablar? A lo mejor me comería otro, ¿eh? Es vicio Me preocupa Pues bueno Aunque parezca que Maite se va a esquiar a Vaqueira Beret Es que tengo frío No, no Y que lo digas, hija mía Te faltan las orejeras Hace mucho frío Las pantuflas y la bufanda Pues bueno Aunque la Maite parezca que se vaya a Andorra Nosotros Nos vamos Otra vez Al McDonald's A cenar No tengo nada de hambre Pero Esto es como un buen italiano Que no puedes decirle que no A eso A eso ¿Cómo se le dice tú que no? No se le puede decir que no a un buen italiano Pues al McDonald's me pasa lo mismo Y es curioso, ¿eh? Porque Porque estoy que me sale la mierda por el culo Tengo ya la cola al mono que se asoma ¿Qué hamburguesas te has pedido, Maite? ¿Cómo se llama? La Signature Coyection Cerveza Yo también me he pedido otra cerveza Y un Mac Grub Con patatas También Ale A ver esta salud Por vosotros Y por nosotros No me he pedido otra cerveza No me he pedido otra cerveza No me he pedido otra cerveza Las gurús de internet Enseñan el pintalabios Y la Maite del barrio Enseñan hamburguesas El mangama ¿Qué? No te entiendo Igual es un poquito guarra comiendo Nosotros mucho quejarnos Pero no estamos diciendo que no, ¿eh? Estoy comiendo a disgusto Es que no me entra Tengo un tapón de mierda Que aún no lo puedo sacar Pero tu cutú, ¿eh? Tu cutú Que a ti me lo pare Me está costando un montón terminarme El wrap De verdad ¡Cállate! Que tenemos postre Que hemos pedido Un oreo shake ¡Uy! ¡Qué putú! Tengo un sueño Yo no sé si es normal el sueño Este pez es de tanto comer Tengo un sueño ðh ¡Uy! ¡Nos223! ¡Qué putú! ¡Hu! ¡Uy! ¡Uy! Pero quién ha pisado un sapo Yo creo que no voy a comer McDonald's En una semana por lo menos Gracias por acompañarme en esto Último trozo Joder Y ahora vamos a por el Oreo Shake Uy, está un poco pastoso, ¿no? Este yo creo que se ve con una caña Con una caña Te lo juro Esto no lo hago más en mi vida Y es que encima esto es grasa Pero grasa de la De la que se te pone aquí Esto es carne magra, ¿eh? Esto no es grasa de la que De la que luego se va haciendo ejercicio Esto se te pone aquí Y se convierte en carne magra Se lo digo yo, ¿eh? Está súper frío Pues bueno, cena terminada Podemos decir que hemos estado 24 horas comiendo en McDonald's Y llega la hora, Maite De pesarnos Maite, ¿estás preparada? No Bueno, vale Venga, va Se ha apagado Maite ¿Me puedes explicar esto? Pues me ha salido de... Me acaba de salir ahora, ¿eh? Porque es de, no sé, de la grasa De la grasa La hora de la verdad Va, no mires, no mires, no mires Lo miro yo, ¿eh? Venga, va No mires ¿Me explica? Maite, debo informarte Que has engordado un kilo A ver, vuelve a pesar Pero así Maite Que has engordado un kilo Pues no me hace gracia Me cago en tu puto reto Hora de pesarme a mí Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar ¿Qué? Se ha escuchado Se ha escuchado No lo sé Yo se lo he escuchado No te he dicho yo Que te he contado Pon de mierda Joder Tiene que ir a parar yo, ¿eh? Dios ¿Qué? 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 59,9 A ver, he pesado Pesado otra vez No puede ser No puede ser A ver, pésate otra vez Oye, ni puta gracia, ¿eh? Oye, pues sí que acumulo yo poco la grasa O sea, ¿te parece lo más importante De todo esto Es que tú acumules bien la grasa? Venga, pésate otra vez 60 kilos En un puto día Total que sí Mira, mira ¿Qué? 59,9 No, no me hace gracia, ¿eh? Yo tengo la barriguilla y todo ¿En serio? ¿Tengo barriguita? Claro, ponte de lado, mira ¿Tengo barriguita? No, en serio Me estás rayando Me ha salido barriguita Que me veo ya en el reality ese de Mi vida con 300 kilos A ver, otra vez Venga, va Otra vez 59,9 No, no Si esto va bien, ¿eh? Oye Dos putos kilos Va, va, échalo, échalo Buenos días, cabrones Este vídeo lo estoy grabando al día siguiente Hace un rato que me he levantado Y he pasado una puta noche de mierda Con diarrea Nunca mejor dicho Una noche de mierda Porque he tenido una diarrea Que meaba por el culo Es más Ayer por la noche En casa de la Maite del Barrio Terminé vomitando Que no sé si grabé un trozo o qué Porque aún no he revisado el material de la cámara Pero vamos Que cheto la pota Que saqué el wrap Hasta con la caja y todo Qué asco, ¿eh? Así que a ver Conclusiones de este reto La comida del McDonald's Está to buena que flipas Pero pa' comerlo Una vez Una de las cosas que más me ha sorprendido De este reto De cómo ha reaccionado mi cuerpo Es que yo Desde el primer momento En el que desayuné el Happy Meal A partir de ese momento No tuve ningún tipo de hambre Durante todo el día Pero lo que más me extraña Es que fui incapaz De decirle que no a la comida Una vez tenía la comida delante Y la olía Era incapaz de no comérmela Seguía sin tener hambre Pero me la comía E imagino que todo esto viene derivado De la mierda de los aditivos Que le meten Que hacen Pues que tengamos esta adicción En cuanto vemos la comida Y en el caso de Maite En ella le afectó En que se notaba Muy cansada Y tenía muchísimo sueño Durante el día Y ella ha engordado Un kilo A diferencia de mí Que yo engordé Dos Ale, ale, ale los caracoles Así que bueno cabrones Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros a este canal Hacerme el favor, eh Que casi pierdo la vida por el culo Suscribiros a este canal Por aquí os dejo mis últimos vídeos Y dejadme en comentarios Cuál es el próximo reto Que queráis que haga No os paséis, por favor Venga A tomar por culo No os paséis No os paséis Bues Gracias.